Bueno, tanto hablar ayer de la táctica de Sabela, los cinco defensores, si tenía que ser o no ofensivo, opinó Alejo, opinó Raúl, bueno... No pasó nada. No pasó nada. Si se levantaron esperando el resultado de Argentina-Brasil la revancha, bueno, tenemos que decirles que se suspendió y por falta de luz desde Resistencia a Chaco, el informe de Juan Carlos Fernández. En las condiciones no es posible jugar, me dicen los jugadores, los arqueros fundamentalmente. El fútbol que no pudo ser, en cancha la selección de Sabela, en frente Neymar, un apagón, poco más de una hora antes del partido, preanunciaba el más triste desenlace y tras los himnos, tres torres perdieron completamente su encendido. Volvió en forma muy tenue en esas torres, pero lamentablemente no alcanzó. Ellos vinieron hasta acá, nosotros también, teníamos ganas de jugar, la gente se quedó con ganas de ver a Argentina-Brasil, que lo más importante es que nosotros mañana ya nos reintegramos en nuestro equipo para jugar el fin de semana, damos vuelta a la página, pero la gente seguramente tenía la gana de ver a Argentina-Brasil y no se pudo. Bronca, bronca porque todos teníamos muchas ganas de jugar y sabíamos que estábamos bien para hacerlo. Y es una lástima, es una lástima porque venir a jugar un partido de esta magnitud, Brasil, Argentina, creo que todo el mundo quiere ver este partido y se hace incluso en el interior para que todos tengan la posibilidad de este partido. Y hoy lamentablemente nos quedamos todos con esas ganas, tanto nosotros como futbolistas como ellos como espectadores. O sea, esperábamos que se prendan dos o tres focos de la columna del medio y te digo la verdad, lo jugábamos. Porque parecía que... Lo que había pasado es que cuando se apagaron las columnas, las luces que quedaban prendidas encandilaban mucho. Entonces todos los centros, las jugadas que vengan del lado de la doble visera, para los que están parados del otro lado, que no hay luz, es tremendo, no se ve la pelota. No es por la luz en sí, si se ven los jugadores o no, también es eso. Y me parecía que, viste, nos parecía todo, que era una locura. O sea, tampoco era jugarlo porque sí. Decepción generalizada en la gente de la provincia del Chaco, que no pudo disfrutar ni de Neymar, ni de los jugadores argentinos de la selección local. Apagón generalizado, dos grupos electrógenos con dificultades no permitieron el fútbol en el Estadio Centenario de la provincia de Chaco. Bueno, Juan Carlos Fernández siempre con luz propia. Sí, él siempre, y también con alguna sudita. Bueno... Volvé que te perdonamos, Juan. No hay fecha de reprogramación de este partido.